Suspiraban lo mismo los dos Y hoy son parte de una lluvia lejos No te confundas, no sirve el rencor Son espasmos después del adiós Pones canciones tristes para sentirte mejor Tu esencia es más visible del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Tal vez colmaban la necesidad Pero hay vacíos que no pueden llenar No conocían la profundidad Hasta que un día no dio para más Quedabas esperando Ecos que no volverán Flotando entre rechazos del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Separarse de la especie Cierre por algo superior No es soberbia, es amor No es soberbia, es amor Poder decir adiós Es crecer Es crecer Es crecer